¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas y la ganadora de la encuesta fue... ¡Mamá! ¡Dentro vídeo! Jeff ha matado a su mujer y huye con sus hijas. Durante el trayecto en coche pierde el control y se caen por el barranquillo. Antes de salir de casa le dio a su hija las gafas, aunque lo hace de forma diferente en cada plano. Y no os perdáis la matrícula del coche, N1 Dad, o lo que es lo mismo, Papá Number One. ¡Menudo simbolismo! Total, a pesar del accidente de coche, los tres están bien y se encuentran con una cabaña en mitad del bosque. ¡Vaya, qué casualidad! Mientras se dirigen a la cabaña, vemos que la niña tiene los brazos cruzados y luego no. El padre se pone a partir sillas para usar la madera y encender la chimenea porque tiene frío, lo cual no me extraña si te dejas la puerta abierta, gañán. ¡Ojo! Vemos que la silla ya estaba rota antes de darle la patada a Espartana. ¡Cutres! El padre del año se derrumba y decide matar a sus hijas, pero de repente aparece un ser que se lo lleva. Llega la noche y las niñas están frente a la chimenea. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que sobre la niña pequeña hay algo que parece un guante, pero al cambio de plano no está. ¡Realismo! En fin, parece que las niñas tienen una nueva madre. Han pasado 5 años y Lucas sigue buscando a su hermano y a sus sobrinas. Para ello tiene contratados a unos exploradores. Mientras hablaba con los gañanes pudimos ver que apareció ropa en el suelo y que además alguien movió el ventilador. Volvemos con los pellizcabombillas. Uno de ellos va a echar un pirili y se encuentra con el coche. Por cierto, me resulta raro que en 5 años ni la policía ni nadie haya sido capaz de encontrar el coche, ya que estaba cerca de la carretera. El perro sigue el rastro de un peluche y llegan hasta la cabaña, pero... ¿Dónde está el peluche? El abuelo de Heidi lo llevaba en la mano. ¿Y el palo? ¿También ha desaparecido? Bah, da igual. Encuentran a las dos mugrosas. Las niñas están a cargo del Dr. Dreyfus y permite a Lucas verlas, el cual le da unas gafas a Victoria. Se ve que en 5 años no le ha cambiado la graduación, ¿eh? Yo a esa edad me cambiaba la graduación. Cada 3 meses a esta niña en 5 años no le cambia. ¡Anda ya! ¡Eh, Canal Random! No sabes nada. Como está en la naturaleza no le aumenta la graduación. ¡Pero cállate, tío pesado antivacunas! Tres meses después, Lucas pide la custodia de sus sobrinas y el Dr. les propone un trato. Vivir en una casa donde el alquiler será gratis a cambio de que él pueda ver a las niñas cuando quiera. Resulta que el Dr. está muy interesado en lo que le cuenta Victoria acerca de alguien a quien llaman mamá. Como las niñas vivirán con ellos, Annabelle dejará el grupo de rock, mientras vemos que el pelo de su amiga cambia y que además desaparece el músico que estaba detrás de ella. Las niñas llegan a la nueva casa, pero la pequeña sigue estando asustada y asalbajada, con lo que tendrán que prestarle especial atención. El Dr. busca información para contrastar la historia de la niña y resulta que concuerda con un caso de un manicomio que cerró en 1878. Lo raro de esta escena es que la bibliotecaria pone en la mesa unos archivos en un cuaderno, pero luego vemos que el cuaderno ha desaparecido y que ahora lo tiene en la mano. ¡CUTRES! ¡CHAPUCEROS! Como hay que rellenar, nos meten unos cuantos jump scares, y en uno de estos el Lannister rebota por la escalera. ¡Hala! ¡Hasta luego, Lucas! Parece que nuestro amigo está en coma, así que el doctor le dice a Annabelle que ella tendrá que cuidar a las niñas para que Lucas no pierda la custodia. Y sí, la chica tiene el brazo abajo en el cambio de plano. Mientras están en la sala de espera, podemos ver que están viendo a Vince con el slapchop. Pero, pero vamos a ver, ¿cómo se supone que me puedo tomar en serio esta película si me pones el puto slapchop ahí? ¡Hola! ¡Soy Vince con el slapchop! ¡Esto te va a fascinar! El doctor vuelve a la casa, y además de observar los dibujos de las paredes, encuentra una extraña muñeca a la que fotografía. Durante la noche, mamá sale del armario y el perro va hacia ella. Annabelle escucha la voz de una persona adulta. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Cuando Annabelle llega al cuarto, el perro ha desaparecido. ¿Dónde está? El pulgoso debería estar aún en la habitación, ya que la puerta estaba cerrada. Por cierto, se supone que es de noche. ¿Pero por qué vemos por la ventana que es de día? ¿O es que les han puesto una farola junto a la casa para que ahorren el luz? Annabelle le cuenta al doctor que cree que hay una mujer que está visitando a las niñas, ya que la oyó cantar. Y el peinaglobos lo justifica diciendo que Victoria está adoptando también el papel de madre. La señora de los archivos ha encontrado una caja misteriosa que contiene pertenencia de mamá y le pasa el marrón al doctor Dreyfus. Seguimos con el relleno en forma de jump scares, que no aporta nada a la trama principal. Mientras tanto, Lucas despierta del coma y ve a su hermano, que le dice que salve a sus hijas. Pero vamos a ver, ¿primero querías matarlas y ahora las quieres salvar? ¡Decídete ya, alma de cántaro! Llega el doctor y le da al interruptor de la luz, pero no se enciende. En cambio vemos que hay electricidad. ¿Por qué no se encendió la luz de la habitación? Es un misterio. Muy misterioso. Llega la tía Jane, ya que es el día que le corresponde para visitar a las niñas, y como las ve en un estado lamentable, llama a los servicios sociales. El doctor habla con Victoria y hace enfadar a la niña, así que aparece una mancha que se extiende por la pared y el doctor sale de allí disparado. Dreyfus cree que hay un portal que une la casa con la cabaña, así que se va allí a buscar pruebas. Annabelle tiene un sueño donde ve cómo mamá se llevó a un bebé, luego mató a Batman y por último se suicidó con el bebé cuando la seguía a una turba enfurecida. Annabelle despierta y se encuentra a mamá, pero resulta que era otro sueño. ¿Qué es esto? ¿Meta realidad? ¿Sueños dentro de sueños? ¡Nolan, déjanos en paz! Es de noche y el doctor entra en la cabaña, así que intenta hablar con mamá. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, te matan. ¡Hala! ¡Muerto! En las diferentes versiones que hemos visto de esta película hemos encontrado un fallo en la imagen, y es que parece ser que hay un filtro que no se ha aplicado bien en posproducción. La noche anterior, Lily se fue a jugar con mamá, y al día siguiente, Annabelle, aparte de despertar con un moretón en el cuello, se encuentra la niña dormida frente a la casa. Así que para que no se vuelva a escapar, Annabelle deja clavadas las ventanas. Porque es su cultura y hay que respetarla. Mamá está jugando al escondite y se mete en el armario, así que Annabelle va a investigar, y podemos ver que el morao que tenía en el cuello ha desaparecido. Cuando está a punto de encontrar a mamá, Victoria la llama, y sí, otro sustito más. Annabelle se encuentra en los archivos del doctor que casualmente se dejó olvidados por allí, además de una foto que nunca sabremos quién la hizo, y que al cambio de plano sujeta de forma distinta. La rockera entra al despacho de Dreyfus y se lleva una caja y el portátil del doctor. Lucas encuentra entre sus cosas una foto del puente que vio en su sueño, aunque nadie sabe por qué tiene esas cosas en el hospital. Total, que Lucas decide dar un paseo por la zona donde está el puente. Mientras tanto, Annabelle revisa el portátil al que oportunamente no le hizo falta ponerle la contraseña, y descubre que mamá está buscando a su bebé. Aunque hay algo que me confunde. A ver, encontraron a las niñas hace pocos meses, pero las grabaciones son de octubre de 2012, mientras que la caja con los archivos tiene fecha de 2011. Victoria se despierta y ve el portal desde donde sale mamá. Aunque, ¿quién se ha llevado toda la ropa que estaba colgada? Antes vimos que el armario estaba lleno. Mamá se ha cabreado y ataca a Annabelle, pero Victoria la interrumpe. Al mismo tiempo, la tía Jane, que quiere la custodia, entra en la casa, pero mamá la posee. ¡Hala! Eso por el allanamiento de morada. Annabelle se despierta tras la siesta, y se lleva la caja misteriosa que tenía Dreyfus. Mientras se dirige al bosque, se encuentra con Lucas gracias al poder de la casualidad, y juntos llegan hasta la cabaña. ¡Por el poder de la casualidad! Dentro de la cabaña se encuentran con la allanadora que está muerta. Aunque parece que a estos dos no les importa mucho. Fuera de la casa ven el acantilado desde donde se suicidó mamá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Eso siempre había estado ahí? La pareja llega en tiempo récord a la cima del acantilado, justo cuando mamá llama a Lily para que la acompañe, aunque el Lannister le hace un placaje a la niña. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! La niña tiene los brazos levantados, y Lucas la agarra por la cintura. Pero al cambio de plano la está agarrando por los brazos que además ahora los tiene abajo. Anabel le entrega los restos del bebé, que es lo que guardaba la caja misteriosa. Aunque mamá lanza los huesos porque prefiere a las niñas. Entonces ataca a Lucas, luego a Anabel. Pero Victoria, en lugar de ver cómo está su tío, prefiere atender a Anabel. ¡Menudas sobrinas estáis hechas, eh! Anabel no se rinde y trata de impedir que mamá se lleve a las dos niñas. Entonces Victoria decide quedarse y la cosa rara se lleva a Lily. Al final, mamá se tira con Lily desde el acantilado. Y las dos se convierten en polillas. ¡Fin! ¡Niña, mira ahí! ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Déjame entrar Lannister, que se me está congelando el ojo bueno! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random. En el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos. Y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!